¡Suscríbete al canal! Probando plástico mágico comercial contra casero Vengan, acompáñenme a ver cuál es el resultado Y así es mis artistas, vamos a comenzar Pues bueno, miren, aquí les enseño el paquetito de Shrinky Binks Tal cual como lo venden Aquí son 10 hojas, miren de este lado Y esta presentación es de hojas escarchadas Así es, Shrinky Binks por el momento tiene infinidad, infinidad de diseños Como lo son de sirenas, de dinosaurios, de vehículos, de hadas, de piratas, robots Incluso de amor y paz También tienen mariposas y flores en 3D Incluso manejan kits como de joyería Todos esos diseños vienen en diferentes tipos de hojas Como les digo, estas son hojas escarchadas Pero también hay hojas transparentes Hay hojas opacas E incluso hay hojas imprimibles Pero no se preocupen porque en esta ocasión les voy a enseñar a hacer 3 tipos de hojas diferentes Pero totalmente caseras Vamos a hacer muchos diseños en hojas opacas, en hojas transparentes Y en hojas escarchadas como son estas Pero adivinen con qué los vamos a hacer Miren nada más Vamos a hacer todo eso con este tipo de empaques Donde puedes poner bolillos Ay sí, no, bolillos muy acá Tienen que conseguir este tipo de empaques Aquí este es de Cupcakes Si se fijan es muy fácil conseguir y reciclar este tipo de empaques La única condición es de que tenemos que tener el 6 Así es, tiene que tener este símbolo como de reciclaje En medio tiene que tener un 6 Y las siglas PS Tiene que tener este simbolito para que les pueda servir Muy bien, ahora sí, vámonos rapidísimo para ver si es lo mismo utilizar un simple empaque casero O los Shrinky Dings totalmente comerciales Así que bueno, vénganse Vamos a probar producto casero versus producto comercial Ay me equivoqué Producto comercial versus producto casero Muy bien, de esta tapita lo único que vamos a necesitar va a ser esta parte Así que vamos a recortarlo Muy bien, ya tenemos nuestra hojita Ahora vamos a traernos nuestras hojas comerciales de Shrinky Dings Recuerden que en esta ocasión estamos utilizando hojas escarchadas Así que vamos a sacar nuestra hojita de aquí Muy bien, miren más o menos tenemos esto Muy bien, miren aquí les muestro más de cerquita Cómo lucen estas hojas escarchadas de Shrinky Dings Bueno, pues en comparación las dos se sienten rígidas En realidad no le pide mucho la casera a esta Esta está un poquitito más gruesa que esta Pero pues esto dependiendo del empaque que nosotros consigamos Podemos también conseguir empaques un poquito más gruesos Que son como los de los pasteles Esas sí son más gruesas Y pues pueden llegarle al grosor de esta lámina Muy bien, ahora para darle el efecto escarchado a nuestra hoja casera Lo único que vamos a utilizar va a ser Así es, vamos a utilizar una lija Yo estoy utilizando esta del 240 Está medio usadona pero pues sirve, ¿no? Para el propósito sirve Muy bien, aquí nuestra hoja escarchada Tiene como, se ven como circulitos Vamos a aplicar lo mismo en este lado Vamos a empezar a lijar de una manera circular ¡Ah, está igualito! Muy bien, chequen nada más Aquí ya está nuestro efecto escarchado Lijando aquí un poquito Y pues aquí sigue transparente Chequen nada más El efecto es idéntico Ahora bueno, vamos a seguir escarchando Este lado de nuestra hoja Para empezar a hacer una prueba en ambas hojas Muy bien, aquí ya tenemos nuestras dos hojas Hasta ahorita Y físicamente Lo único que gana la hoja Shrinky Bean comercial Es que pues en el tamaño Pues sí está más amplia el área Y esta es un poquito más pequeña Pero pues no hay pierde No se preocupen También con la tapa de pastel Pues ahí nos empatamos, ¿no? Muy bien, vamos a empezar a dibujar Vamos a dibujar este pequeño pollito En ambas hojas Para empezar a checar Cuáles son las diferencias Vamos a usar los magníficos Prismacolor Estos colores están No hombre, lo que les sigue de chidísimos Están cremositos Y sus colores son súper intensos Así que bueno, vamos a empezar Muy bien, aquí ya tenemos nuestro pollito terminado Vamos a quitarlo En realidad fue muy muy fácil pintar sobre esta hoja casera Ahora, bueno, vamos a seguir Vamos a tomar nuestra hoja de Shrinky Dinks Y vamos a hacer exactamente lo mismo Vamos a calcar este pollito Y lo vamos a dibujar aquí Si pueden ver, en realidad es exactamente lo mismo Bueno, la única diferencia que yo sentí Fue que en este comercial En esta hoja comercial Se siente un poquito más rugosa Y en esta casera se siente más lisito Así que bueno, vamos a recortar esto Muy bien, pues ya aquí tenemos las dos muestras Esta es el comercial Este es el casero El comercial es un poquito más grueso Y aquí se me transparentan más las manos En este casero Y viéndolo un poquito más de cerca En el lado izquierdo Tenemos un color negro más intenso Y en el lado derecho Y en el lado derecho que es el casero Tenemos un negro un poquito más descolorido Le di exactamente las mismas pasadas a los dos Y el color amarillo Como está un poquito más rugoso este Agarró más el color amarillo que este Entonces, bueno, vamos a hacer un segundo dibujo Ahora en el casero le voy a raspar mucho más Con esta lija que es un poquito más gruesa Esta lija es del 120 Y le vamos a raspar a este pedacito que nos sobró Para hacer otra nueva comparación Y checar si en realidad entre más quede esto Más rugoso Más agarra el color Así que vamos a hacer una prueba Ok, ahora sí Miren, si pueden ver la diferencia Aquí le acabo de dar con la lija más gruesa Y aquí le di con la lija más delgadita Entonces, pues yo me imagino que esta textura Ya se siente mucho, mucho más parecida a esta Me imagino que ya va a funcionar exactamente igual Vamos a hacer el mismo dibujo en ambas hojitas Muy bien, aquí está el casero Y este es el comercial Chequen si se fijan Yo siento que ya agarró el mismo tono La cuestión era haberle dado una lijadita Con una lija de grano un poquito más grueso Eso hace que el color se intensifique Entonces, pues sí Ahora, vénganse y vamos a hornear Perfectísimo Ahora vamos a poner nuestro horno A 150 grados centígrados Le vamos a poner en hornear Y vamos a precalentar Muy bien, vamos a introducir nuestro pollo Este es el pollo comercial de los Shrinky Dinks Y veamos la magia Ahora vamos a sacarlo antes de que se queme Ups, 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 me tardé un poquito Ok, vamos a poner en hornear Ok, vamos a... ¡Dios mío! ¡Dios mío! Hemos averiguado que no tenemos que dejarlo tanto tiempo Porque si no empieza a sacar humito y eso no está bien Recuerden que tienen que hacer todo esto en un área ventilada Y cerca de una ventana Muy bien, vamos a retirar nuestro pollito ¡Uuuh! Se levanta muy fácil Está muy cute ¡Me gusta! ¡Oh! Chequen cuánto es lo que... ¡Ah! ¡Quítate, bicho! ¡Bicho! Chequen nada más cuánto es lo que encoge la figurita Aproximadamente unas, ¿qué? Unas tres, cuatro veces su tamaño Chequen cuánto es lo que se hace grueso Es un buen... Vamos a meter ahora este pequeñuelo aquí Y este es el casero Ok, vamos a sacarlo Y vamos a presionar luego, luego la patita Para que se quede ahí ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Vean nada más! ¡Salió chueco! Este es el casero Este es el de los... ¡Ay! Este es el de los Shrinky Dings Este pues se ve realmente bien Y este sí salió un poco chueco Vamos a ver cómo sale la nubecita, ¿va? Si salen iguales puede que nuestro experimento sea... ¡Sea win, eh! ¡Sea win! ¡Salió chueco! ¡Salió chueco! ¡Salió chueco! ¡Salió chueco! ¡Gracias!